Bueno, yo no entiendo una cosa que está pasando con nosotros los seres humanos Llega el día del hombre Y ese día del hombre es un día como un día triste para el hombre O sea, somos como despreciados por aquellas personas Porque no sé por qué no valoran al hombre Si nosotros los hombres somos carne y hueso igual que ustedes mujeres Por eso en el día de hoy les voy a decir este consejo a ustedes Si ustedes mujeres tienen a sus hombres, a sus esposos, valórenlos, quiéralos ¿Por qué les digo esto? Porque los hombres son los que se madrugan a las 6 de la mañana A buscar el sustento para nuestros hijos, para ustedes mujeres También les busca sus vestides Entonces, mujeres, en el día de hoy Quiero dejarles este mensaje ¿Por qué los hombres somos desvalorizados, digámoslo así, en la fecha especial para los hombres? Miren, en el día de hoy a mí me han saludado solamente hombres Las mujeres no se han acordado de esta persona ¿Sabes qué? Y a todas esas personas que me dieron el feliz día del hombre También se los vuelvo para ustedes, varones, caballeros Espero de que Dios siempre nos fortalezca como nosotros hombres Pero mujeres, no desvalorecemos el día del hombre Que el día del hombre y el día de la mujer Ese día son iguales para todos Entonces, ¿por qué tenemos que ser despreciados? Si es el día del hombre o el día de la mujer Que sea igual para todos, que sea igual para todos, mujeres Pero no desvaloricemos ese día del hombre El día del hombre es muy rarito que suene una canción para el hombre Es muy poquita parte donde se escucha ese mensaje para el hombre Entonces ¿Qué quiero decirles a todos ustedes seres humanos? Valoremos al hombre, valoremos Como también nosotros valoramos a ustedes, mujeres Yo me doy cuenta de esas mujeres que Llega el día especial del hombre Y nadie se acuerda de uno O sea, es muy poquita Es muy poquito escuchar la realidad sobre las mujeres Que digan Hoy es el día del hombre, que felicidades Nunca se escucha eso En cambio, cuando llega el día de la mujer Los hombres Regalamos rosas Regalamos amor Pero cuando llega el día del hombre Nadie te regala una flor Nadie te regala una rosa Es muy difícil de verdad Y no entiendo por qué O sea, por qué es tanta indiferencia Si tú y yo Somos de carne y huesos Tenemos pelo Tenemos ojos Solamente lo que pasa es que A nosotros los caballeros A nosotros los hombres El pelo no nos crece ¿Por qué motivo? Por un solo motivo De que nosotros somos hombres Nacimos Para cumplir una misión La misión es Cumplir con los hombres Y servirle a la sociedad Como a la mujer Así que hoy Domingo Les deseo Un feliz día A todos los hombres De Colombia El mundo entero A los hombres que estén Solos Que no tengan un abrazo Pues desde acá Les mando un fuerte abrazo A todos ustedes hombres Ustedes se merecen Un saludo Se merecen Un detalle De parceros Como me lo merezco yo Como se lo merece a usted Así que mujeres No se olviden Del día del hombre El día del hombre Es un día Como único riente Muchachos Pero también Merecemos ser Queridos Amados Con un buen detalle Con una sonrisa Con un buen abrazo Así que mi gente Miren todo lo que hay Miren todo lo que hay Todos esos cultivos Porque hay todos esos cultivos Porque hay todos esos cultivos Porque el hombre Se madruga a laborar Con estas manos A producir Para ustedes mujeres Entonces Hoy domingo Valoremos al hombre Dios los bendiga Y espero de que sigan Allá siempre Juiciosos hombres Y como ven ser humano De mi parte Les quiero mucho Y les dejo Un bonito recuerdo Aquellos hombres Valoremos A los hombres Bájenlo así Y así lo ponen Así arriba Así que mi gente Pónganlo así Así arriba Así Así arriba Así arriba Eso Y que bien Así que mi gente Dios los bendiga Y espero No causarles Risa con estos videos Porque estos videos Los underlizan Estos videos Son de motivación Oiga Son videos De amor Y de cariño Oiga Porque el amor No se lo niega a nadie El cariño Entonces mujeres Si a ustedes Ese día especial Para ustedes Les llega Espero que recuerden Una cosa El día del hombre También llega Para nosotros Chao chao Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Oiga